Gracias a todos y todas. Bienvenidos. Por aquí quisiera preguntar, ¿está Marta Luz por aquí? Yo creo que sí, ya está por allí conectada. Para que nos acompañe a dar inicio a esta... Buenos días, Andreita, ¿cómo estás? Claro que sí, señora. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. No, claro que sí. Nosotros, el sistema de biblioteca siempre presente, tú sabes. Bueno, Marta Luz. Cuando tú digas iniciamos, ¿no? Podemos dar inicio a esta sesión. Entonces te doy la palabra. Claro que sí. Veo que se está sumando más personas. Así es, Marta Luz. Igual las sesiones pues van a quedar grabadas. La idea es subirlas a nuestro canal de YouTube para que tengan un acceso un poco más fácil y más rápido. Entonces les iremos contando cuáles son los enlaces para la conexión para que puedan ver las grabaciones posteriormente. Ok. Bueno, entonces hemos inicio a este día tan maravilloso porque por fin llovió en Bogotá. Y decirles que a nombre del sistema de bibliotecas del grupo de gestión de instructores. ¿No? ¿Quién está preguntando algo? No, está muy barato. Agradecemos que cierren los micrófonos y vamos a dar inicio para que los expertos que van a participar tengan el tiempo suficiente. Entonces, a nombre del sistema de bibliotecas del grupo de gestión de instructores de la dirección de formación profesional y de Bocos a Huns, que es la sigla que es de seis. Marta Luz, qué pena. ¿Te cerraron el micrófono o lo cerraste? ¿Ahora sí me escucha? Ah, ahora sí, señora. Ah, ok. Entonces voy a empezar. ¿Ya puedo empezar, Andréita? Ya, Marta Luz, no sé por qué se había cerrado el micrófono, pero ya podemos empezar. Bueno, a nombre del sistema de bibliotecas del grupo de gestión de instructores de la dirección de formación profesional y de Bocos a Huns, que es la sigla de seis regionales y las bibliotecas que lo componen, como son Boyacá, Cundinamarca, Santander, Huila, Norte de Santander y Tolima. Les damos la bienvenida a este nuevo evento de divulgación tecnológica denominado Introducción a la Vigilancia Tecnológica. Tema que, como ustedes saben, es un aspecto en el que el SENA tiene mucha experiencia por tratarse de un método de trabajo que permite priorizar y realizar una gestión eficiente de la información científica y tecnológica para aplicarla en pro de una empresa, una organización o proyectos innovadores. De ellas se obtienen resultados que generan ventajas competitivas, que contribuyen en la toma de decisiones y anticiparse a los cambios, así como mejorar un plan de negocio. Es evidente que las bibliotecas tienen un papel protagónico en este proceso y específicamente el SENA tiene a su disposición servicios y recursos de información, tanto físicos como digitales, actualizados y pertinentes, para que ustedes los puedan consultar, acceder y poner en común con su comunidad de aprendices o equipos innovadores. Hoy agradecemos a los expertos de las diferentes disciplinas que aceptaron ser parte de este EDT, que como bien saben los que hemos trabajado en el SENA, tienen como propósito realizar actualizaciones tecnológicas dirigidas a la comunidad educativa, semilleros de investigación, al sector productivo, a las comunidades y personas interesadas. Pues le damos la bienvenida nuevamente a todos los que se inscribieron. Esto tuvo como una convocatoria bastante amplia y pues te daría la palabra, Andreita, para que ya hagas más detalles del tiempo, las sesiones en que va a durar y cuáles son las estrategias de trabajo que se van a realizar. Entonces, bueno, yo creo que... Habilita el micrófono, Andreita. Aquí hay un grupo interdisciplinario muy interesante porque estamos hablando de bibliotecólogos y yo no me he presentado... Bueno, aquí me escuchan, creo que sí. Ahora sí, Andreita. Gracias, Marta Luz. Gracias, que estaba conectada también desde el celular, que a veces hay problemas técnicos, pero bueno. Muchas gracias, Marta Luz, por esa introducción, esa presentación. Ahora, pues, para todos los invitados y participantes, pues es para nosotros siempre grato tenerlos aquí. Ya Marta Luz nos contó un poco sobre lo que es UNEDT. Este evento lo denominamos Introducción a la Vigilancia Tecnológica y es una segunda parte de UNEDT que realizamos el primer semestre sobre escritura científica. Entonces, eso nos da también continuidad a estos eventos. Este evento está compuesto de 12 sesiones, las cuales serán realizadas los martes y los jueves de 10 a 12, iniciando hoy, 10 de septiembre, y finalizando el 17 de octubre. Serán certificadas 24 horas. Esta estrategia, pues, como ya nos lo indicó Marta Luz, pues, hace parte, o es un trabajo articulado entre el equipo del sistema de bibliotecas a nivel nacional y el equipo Bocuse-Ajus, que está compuesto por esas seis regionales que Marta Luz nos contó. Entonces, mi nombre es Andrea Forero, hago parte del equipo de gestión a nivel nacional del sistema de bibliotecas y represento al Centro de Talento Humano en Salud en Distrito Capital. Bueno, ya Marta Luz nos contó que son UNEDT. Con relación, pues, a este UNEDT, algunos aspectos que debemos tener en cuenta es que para obtener su certificación se debe participar en el 90% de las sesiones y diligenciar el formato de asistencia que se comparte en el chat al finalizar cada sesión. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar esta jornada de participación con nuestro invitado y experto para el día de hoy, quien nos va a orientar en la sesión Introducción a la Vigilancia Tecnológica, Conceptos, Historia, Relación con Otras Disciplinas. Entonces, hoy nos acompaña Manuel Fernando Córdoba Porras, perdón, es ingeniero químico de la Universidad de los Andes, es magíster en diseño de productos y procesos de la Universidad de los Andes, es maestrante en ingeniería química también de la Universidad de los Andes y es experto línea de biotecnología y nanotecnología Tecnoparque del Nodo Socorro, profesor asistente de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, al doctor Manuel Fernando Córdoba Porras, le agradecemos mucho por acompañarnos en esta sesión, por acompañarnos en este DT y además por dar la apertura. Entonces, no siendo más, bienvenido y vamos a dar inicio a esta sesión. Les recuerdo, por favor, dejar sus preguntas en el chat. Al final damos un espacio para poder dar respuesta a estas preguntas. O si el doctor Manuel considera que antes se puede abrir espacio de preguntas, pues él nos dará la indicación respectiva. Entonces, doctor Manuel, bienvenido y damos inicio a esta sesión. Vale, muchísimas gracias, Nuri, de antemano por la invitación y a todos los asistentes aquí participantes de este DT. El día de hoy vengo a hablarles sobre un pequeño taller que hemos venido adelantando dentro del ciclo de charlas por parte de la red Tecnoparque, específicamente Tecnoparque Nodo Socorro, con el objetivo de comentar y fortalecer las habilidades en materia de investigación de nuestros aprendices. ¿Vale? Entonces, no sé si tengo habilitada la opción de compartir pantalla. Claro que sí. Ya le hacemos la prueba, pero voy a revisar, sin embargo, los permisos. Sí, ahí podría compartir. Ok, listo. En este momento, ¿están viendo mi pantalla? Ya la vemos. Ahí sería ampliar la presentación. Listo, perfecto. Dale, perfecto. La charla, como les mencioné, está relacionada íntimamente con el tema de vigilancia tecnológica, pero antes de hablar de vigilancia tecnológica, debemos hablar de cómo formular un proyecto. ¿Vale? A través de qué estrategia nosotros formulamos un proyecto y qué pasos o metodologías se utilizan desde la red Tecnoparque para formular estos proyectos de investigación y qué análisis nosotros hacemos aquí de cara a todos los proyectos de base tecnológica que ejecutamos dentro de las diferentes vigentes. Entonces, he estructurado la charla de la siguiente manera. Vamos a empezar con una breve pregunta que es, ¿qué es investigar? ¿A qué le apostamos cuando decimos investigar? Vamos a ver qué es un proyecto de base tecnológica. ¿Cómo se constituye? Vamos a dar un ejemplo, bueno, varios ejemplos de lo que se refiere a un proyecto de base tecnológica. Las etapas del desarrollo de un proyecto de base tecnológica. Definimos un poco y hablamos de manera global sobre la vigilancia tecnológica y finalizamos esta charla con una breve explicación de los niveles de madurez tecnológica, que es una estrategia bastante importante de cara a construir, pues, un proyecto o materializar un prototipo comercial o precomercial para la industria. ¿Listo? Finalmente va a haber un espacio de preguntas. Espero que sea un espacio de 15, 20 minutos donde podamos charlar un poco y que esto no quede como manera de monólogo, ¿vale? Entonces, inicio la charla manifestando que conocer siempre va a ser mejor que ignorar. Un mundo de constantes cambios como el que, en el que actualmente nosotros vivimos que se encuentra altamente globalizado, requiere la necesidad de generar conocimiento, ¿vale? Tenemos hoy en día a nivel profesional que generar conocimientos transversales con nuestras áreas de interés o nuestras áreas de especialización, ya que los objetivos del mercado y lo que están buscando hoy en día las industrias y los mercados son personas que tengan cada vez un clúster de habilidades mucho más amplio, mucho más grande. ¿Listo? Entonces, la motivación tras esta charla es que la investigación implica la generación de conocimiento y la generación de conocimiento es una habilidad que todos debemos tener en áreas de construir un perfil profesional, en áreas de construir un perfil personal también, que nos permita ser competitivos entre el mercado. Pero la pregunta es, ¿estamos acostumbrados a categorizar la palabra investigar? Siempre nos imaginamos a una persona totalmente cuadrada con una bata de laboratorio que se la pasa ya como experimentando, haciendo cositas que es muy cerrado, digamos, a compartir con la sociedad sus conocimientos o que habla en un lenguaje muy técnico y es de difícil acceso poder tener, digamos, un lenguaje universal que permita hacer esa transferencia de conocimientos, ¿no? Siempre tenemos como ese cliché relacionado con los investigadores y las personas que hacen ciencia, pero realmente investigar va mucho más allá de lo que pueda quedarse dentro de las paredes de un laboratorio. ¿Listo? Entonces, investigar se define básicamente como la búsqueda de respuestas verdaderas a preguntas, ¿sí? O dicho de otra manera, el conocimiento de la verdad, ¿vale? Aquí es importante y es necesario hacer hincapié en que se trata de buscar respuestas verdaderas, ¿vale? Hay un tema de ética relacionado a las respuestas que nosotros encontramos a preguntas, pero pues en el caso de la investigación aplicada siempre vamos a tener que tener, siempre vamos a tener que poner como referencia la verdad, ¿listo? Y la verdad se busca a través de la investigación, siguiendo ensayos y siguiendo información de revistas, de artículos que están debidamente, llamémoslo así, verificados y pues que tienen el respaldo de autoridades altamente representativas para la academia, ¿vale? Entonces, la investigación se compone de tres factores principales. La investigación debe ser accidentada, es decir, tiene que estar preparada para el imprevisto y para aquellos que trabajamos en este rubro de la investigación, pues sabemos que tenemos que confrontar diariamente con lo incierto, con un escenario en septiembre bastante grande a través del cual nosotros nos vamos moviendo y vamos atando cabos para hallar respuestas verdaderas. ¿Y cómo hacemos este movimiento? ¿Cómo vamos del planteamiento de una hipótesis a un resultado final? Pues tenemos que hacerlo de manera organizada, ya que corremos el riesgo de perdernos en este mundo de información tan amplia que tenemos. Entonces, otro aspecto clave es que para investigar, la acción de investigar implica la planeación en alguna medida de ciertos pasos que debemos seguir para llegar a un resultado final. Asimismo, tiene que ser deliberada, intencional y voluntaria. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto con deliberada? Siempre que emprendemos el acto de investigar estamos asumiendo un reto, ¿vale? Y para cumplir este reto nosotros tenemos que mostrar interés. Tenemos que hacerlo de una manera más intencional y voluntaria, ya que van a haber ciertos momentos en los que claramente por la incertidumbre de, bueno, la naturaleza de incertidumbre que tiene el investigar puede generar ese rechazo por parte del investigador y la idea no es que se abandonen los proyectos, sino que se lleven a una ejecución final, ¿vale? Entonces, dicho de otra manera, lo resumí en términos globales, investigar es llevar a cabo un proceso organizado de búsqueda de respuestas verdaderas, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegamos a esas respuestas verdaderas? Acabé de hablar de que tenemos que seguir unos pasos, una metodología de no ser organizados y pues para ello surge algo que se llama el método científico, el cual no es, el cual no estaba, digamos, tan inherente a la humanidad por allá en los 1700, 1800, sí, pero pues con el tiempo y como se fue avanzando en la ciencia, pues se llegaron a establecer ciertas metodologías y ciertas fases. Un ejemplo de ello que traigo hoy a colación es que en la antigüedad, estamos hablando en los 1500, 1600, se creía que el carbón podía convertirse en oro sin necesidad de aplicar ninguna energía externa, es decir, como si por arte de magia se tratara, si dejábamos un carbón, X cantidad de tiempo se nos iba a convertir en oro. Hoy en día sabemos que esto no es posible, que requerimos ciertas condiciones de trabajo, altas temperaturas, altas presiones para llegar a hacer este tipo de conversiones de materia, ¿sí? Sin embargo, pues para el contexto de la época no era tan común este tipo de interpretaciones. Así mismo, cuando ocurrió la peste negra, tan famosa ella por aquellos tiempos y por los altos índices de mortandad y de contagio, las personas empezaron a creer y pues se difundió por toda la sociedad de que no bañarse era una buena idea, ya que las costras de mugre generaban cierta protección ante el posible contagio de la peste negra, ¿no? Hoy en día sabemos que esto no es un buen manejo, que debemos utilizar ciertos implementos, que existen ciertos fármacos que nos ayudan a lidiar con estos problemas. Entonces, pues esto es claramente un panorama de cómo el conocimiento voz a voz, el conocimiento a voz populista y el respaldo metodológico podía generar verdades que no son, verdades no, perdón, respuestas que no son ciertas a preguntas, ¿listo? Entonces, motivado por eso, en la antigüedad algunos científicos empezaron a establecer ciertos límites y ciertos criterios para crear una metodología universal que permitiera llegar a respuestas verdaderas. Empezamos con Arquínez en la antigua Grecia, después vino Galileo Galilei, bueno, vinieron todos los presocráticos también que ya indagaban un poco sobre esto y estaban en búsqueda constante de la verdad. Después ya vino la ciencia moderna, que de mano pues de su creador Galileo Galilei, después vino Isaac Newton y fuimos aprendiendo cómo a través de experimentación, planteamiento de hipótesis, análisis de resultados, conclusiones, se iba creando un método bastante global y armonizado y diría que con René Descartes llegó la fresa del pastel a este desarrollo evolutivo en cuanto a la creación de ciencia y de conocimiento y pues se concluyó que el método científico no es más que un conjunto, una serie de pasos organizados a través del cual se busca la verificación de un conocimiento nuevo o un conocimiento previamente adquirido, ¿listo? A la final esto se va a traducir en la generación de nuevo conocimiento en general. Dentro de los pasos más significativos en la, perdón, dentro de los pasos más importantes del método científico se inicia pues con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema consiste en una observación inicial a través de la cual se plantea una pregunta que inicialmente no tiene una respuesta y es a la cual nosotros queremos llegar. Entonces, ¿qué queremos resolver? ¿a dónde queremos llegar? y ¿por qué queremos realizar la investigación? Viene siendo el tipo de preguntas que se realizan en esta primera etapa de planteamiento del problema. Entonces, traje un ejemplo aquí a esta pequeña charla con el tema de la vacuna contra la viruela. Resulta que en mil setecientos noventa y tantos, ¿sí? Por allá, más específicamente en mil setecientos noventa y seis, Edward Giner, un científico, observó que pues la viruela en ese momento era una enfermedad altamente contagiosa y mortal. Se hablaba de una tasa de mortalidad de cerca del 30%. Esto quiere decir que de cada cien personas que adquirían esta patología, treinta personas lamentablemente fallecían. En ese orden de ideas, pues la viruela pues tomó gran importancia a la vista de este investigador, de este científico y él empezó a hacer ciertas observaciones. Empezó a notar por conocimiento general a la voz populi que en el caso del ganado, en el caso específico de las vacas, aquellos animalitos, aquellas vaquitas que adquirían esta enfermedad, esta patología, no morían. La tasa de mortandad era muy baja, ¿vale? Y pues solo manifestaban, fisiológicamente hablando, la patología en la ubre de la vaca. Entonces empezaban a aparecer ciertas llagas en la ubre, pero la vaca finalmente no moría. Entonces planteó una pregunta, teniendo en cuenta estas dos relaciones, teniendo en cuenta estas dos observaciones, correlacionó y dijo, bueno, ¿y por qué la enfermedad es mortal para los humanos, pero no para las vacas? A partir de este planteamiento del problema, él realizó una investigación aplicada, ¿vale? Que sería el segundo paso del método científico. La investigación aplicada lo que busca es la recopilación de la información o, pues, la investigación de un conocimiento previo. Todo lo que encontramos hoy en día, bueno, hoy por hoy, en bases de datos, en revistas indexadas, artículos académicos en general, etcétera. Y llegó a la conclusión que, bueno, en el caso de la Viruera, perdón, no se tenía información previa porque, recuerden, no existía un método científico bien estructurado para la época, todavía no se había generalizado o estandarizado el método científico, apenas se estaban dando los primeros pasos. Entonces, él tuvo que crear conocimiento desde cero. Y, básicamente, a lo que fue, a lo que acudió él, fue directamente a lo que se veía y lo que estaba ocurriendo en la población en general. Entonces, se sabía que las personas que tenían contacto directo con las vacas infectadas, no morían o tenían una tasa de mortalidad más baja, ¿vale? O, inclusive, habían personas que no adquirían la enfermedad. Entonces, eso quiere decir que los granjeros, por eso pongo la imagen aquí del granjero, el granjero criador de vacas, no se contagiaba o no moría tan fácilmente debido al contagio, pues, de la viruela. Asimismo, las personas contagiadas que tenían contacto directo, pues, con estos animales, se curaban más rápido. Entonces, una persona que llegaba de la zona urbana a la zona rural donde estaban las vaquitas y traía la enfermedad, se curaba más rápido. En ese momento, no se tenía una explicación generalizada sobre qué podría estar causando este tipo de observaciones y se llegó a la conclusión, pues, en ese momento, tras la investigación aplicada que se hizo, tras la observación en campo, que las personas que tenían contacto directo con las vacas contagiadas no adquirían la enfermedad. O, pues, que ya estaban infectados y tenían contacto con las vacas, se curaban de manera más rápida, ¿vale? Y allí, pues, se estaba haciendo la segunda etapa de un proceso de investigación, de un método científico, ¿sí? Que consiste en generar ese marco de referencia investigativo para dar respuesta, pues, a una pregunta final. A la pregunta inicial, perdón. Entonces, luego viene una etapa bastante importante, que es la tercera etapa, que consiste en el planteamiento de la hipótesis, ¿vale? Entonces, en ese momento, Edward Jenner lo que quiso fundamentar a través del desarrollo del problema fue que las llagas de la vaca infectadas tenían la cura para los seres humanos. En ese momento era algo un tanto esperado, ya que, pues, que habían, a través del proceso observacional que hizo el investigador, había encontrado ciertas correlaciones interesantes, ¿no? Como el hecho de que la persona que estaba en contacto con la vaca se curaba más rápido, que los granjeros de la actividad pecuaria no se contagiaban, o si se contagiaban, se curaban más rápido, como lo acabo de decir. Entonces, debido a eso, él planteó una hipótesis. Bueno, probablemente hay algo en el sistema fisiológico de la vaca que hace que la viruela no genere esas tasas de mortalidad tan altas que usualmente estaba generando en la población humana. Y bueno, con el fin de verificar esta posible respuesta, ¿sí? Esto es una hipótesis, una hipótesis de, básicamente, una posible respuesta a la pregunta que se desea responder. Es decir, necesito validarla con el fin de ver si es cierta o no es cierta, ¿vale? Entonces, llegó a una tercera, a una cuarta fase, que es la fase de experimentación, ¿vale? En esta fase de experimentación, que consiste en esta etapa que busca comprobar la hipótesis de ver si lo que se sospecha es realmente cierto, se busca comprobar, pues, lo planteado en la hipótesis mediante técnicas o experimentos debidamente documentados, bien estructurados y que sean reproducibles. Entonces, la experimentación tiene un carácter bastante técnico y formal y es que se debe garantizar que todo aquello que nosotros hagamos en campo o hagamos en laboratorio debe tener cierta replicabilidad, cierta trazabilidad, ¿sí? Y debe ser totalmente reproducible. Eso que implica que si otra persona quiere recrear nuestros resultados en un laboratorio y bajo las condiciones necesarias pueda llegar a los mismos resultados que nosotros inicialmente llegamos y pues de esta manera validar universalmente que lo que encontramos es una verdad, es una respuesta correcta, es una respuesta verdadera, ¿listo? Entonces, para el caso de Edward Jenner lo que hizo fue introducir el material genético, llamémoslo así, el material biológico de una llaga de una vaca a persona sana, ¿vale? Entonces, tomó una muestra de las llagas que se hacían en la ure de la vaca y lo inyectó en una persona sana, ¿sí? Y se dio cuenta que, pues, esas personas enfermaron, como naturalmente se esperaba, pero al pasar ciertos días, una ventana de tiempo observacional se recuperaban rápidamente, ¿vale? Así mismo, con el objetivo de corroborar qué ocurría si entraba en contacto con una persona humana contagiada, replicó el mismo procedimiento sobre la misma persona, pero esta vez tomó una muestra de material biológico de una persona humana infectada y se lo inyectó a la misma persona que ya había sido previamente tratada con el virus de la vaca y encontró que la persona ya no adquiría la enfermedad. Entonces, de cierta manera, en este momento de experimentación, Eduardo Dienes estaba encontrando con que el material biológico de la ure de la vaca estaba generando anticuerpos en el ser humano de experimentación y, por ende, existía una potencial viabilidad para encontrar una cura, ¿vale? Entonces, justo aquí Eduardo Dienes ya empieza a dar verificación a su hipótesis y empieza a sospechar a través de los resultados experimentales que se ha llegado a una posible cura, ¿listo? Posterior de este paso de la experimentación, disculpen que los números están un poco corridos, aquí era cuarto, ahora es quinto. Después de haber esta experimentación es necesario realizar el análisis experimental o el análisis de resultados, que consiste básicamente en analizar los datos experimentales recolectados de forma muy minuciosa y detallada con el fin de poder llegar a una conclusión general de la pregunta problema, si una respuesta final en una conclusión general de la pregunta problema. Entonces, en el análisis de resultados, luego de replicar muchas veces su experimento, hacer una trazabilidad de las condiciones de la experimentación y, pues, universalmente hablando, poder tener una población significativa donde ocurría el mismo fenómeno varias veces, pues, se llegó a la conclusión de que las llagas de las vacas daban inmunidad a las personas con miguelos. Algo que se esperaba, pero que debía pasar por una experimentación con el objetivo de validar ese resultado esperado. Afortunadamente, pues, la hipótesis fue validada y en este caso, pues, dio un resultado positivo. Sin embargo, hubiese podido ocurrir todo el panorama contrario, que es que la hipótesis hubiese dado un resultado negativo y esto no quiere decir que el proyecto de investigación o la investigación como tal haya sido defectuosa, sino que se está comprobando una respuesta negativa a una posible hipótesis, ¿vale? En el caso de Edward Jenner, pues, corrió con la ventaja de que sus experimentaciones y sus análisis de resultados llegaron a la comprobación directa, es decir, al resultado positivo sobre su hipótesis inicial. Posterior al análisis de resultados, viene una etapa que consiste, y quizá es la más importante, en generar información apta para todo público. ¿Qué quiero decir con ello? Pues, consiste en generar un informe de resultados. Este informe de resultados es un documento a través del cual se dejan las bitácoras o las evidencias de todo lo que se ejecutó durante la fase experimental y durante el análisis de resultados con el objetivo de hacerlo visible para una comunidad general, ¿sí? Es decir, para divulgar todo lo que se experimentó y de esta manera garantizar que cualquier persona en las condiciones necesarias pueda replicar y encontrar los mismos resultados que inicialmente se hallaron en la fase inicial de experimentación del problema de investigación, ¿vale? Entonces, esta fase es muy importante porque si tú tienes un resultado y no lo sabes comunicar, probablemente tu resultado no vaya a impactar la sociedad de la manera que se espera. Entonces, es importante que en el informe de resultados nos acojamos a ciertos procedimientos, ciertas normas técnicas de escritura con el objetivo de hacerlo universalmente asequible, ¿sí? O asequible, perdón, para todas las personas que intenten acceder a esta información, ¿vale? Entonces, aquí en el informe de resultados es donde ampliamente cobra importancia las revistas que hoy en día publican artículos y demás o las bases de datos porque ahí es donde reposa toda esta información previa de una experimentación que tiene alto potencial de generar un impacto en la sociedad global. Entonces, en conclusión, el método científico no es más que un conjunto de pasos organizados, estructurado y jerárquico a través del cual se busca adquirir conocimiento nuevo o validar un conocimiento previamente adquirido, ¿listo? Y se fundamenta en cuatro principales aspectos, o bueno, cinco, que es observar, experimentar, analizar y concluir, ¿listo? Entonces, el método científico planteado por René Descartes en esta vía, digamos, de la búsqueda de respuestas verdaderas a incógnitas, se fundamenta en observar, analizar, experimentar y concluir, ¿listo? Ahora, como esta charla es de parte de un conjunto, un ciclo de charlas que se han venido impartiendo con los aprendices en diferentes programas de formación en el Centro Agro Turístico de la Regional Santander, queremos siempre darles una breve explicación de qué es lo que se hace directamente en la red Tecnoparques, que es una estrategia creada por CENOA, a través de la cual se busca generar emprendimiento, promover el emprendimiento y generar emprendimiento en la región, que al final eso se traduce en un impacto social positivo y un desarrollo económico de la región álgido, ¿sí? O sea, entonces, traigo aquí la definición de qué es un proyecto de base tecnológica, que son esos proyectos que se ejecutan desde Tecnoparques con el objetivo de promover lo que acabo de decir, que es la misión y la visión de la existencia de esta red de Tecnoparques en nivel nacional. Entonces, un proyecto de base tecnológica no es más que un proyecto de investigación y desarrollo, que busca la modificación de un producto o un servicio o un proceso utilizando conocimientos científicos y tecnológicos, ¿vale? El objetivo de un proyecto de base tecnológica quizás es como el hincapié más importante, la capítulo más importante de su definición, es mejorar la calidad de la vida de las personas. Entonces, hay que generar un impacto socialmente tangible, ¿sí? Y que pueda abarcar una amplia gama de áreas, desde la salud, la educación, hasta la agricultura, la industria, siempre con ese enfoque social que busca promover el emprendimiento en la región y que va a cambiar las dinámicas sociales y económicas que puedan ocurrir dentro de eso, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de proyectos de base tecnológica en el mundo, muy conocidos, son los siguientes. Una máquina de diagnóstico rápido de tuberculosis, apoyado mediante inteligencia artificial. Entonces, en este proyecto lo que se buscó fue analizar imágenes de rayos de X en situ de manera súper rápida, con el fin de detectar la tuberculosis en cuestión de días, en vez de tener que mandar la muestra a laboratorios especializados y tener que esperar 20 o 30 días para una respuesta. Entonces, lo que permite este tipo de proyecto o este tipo de tratamiento de diagnóstico, perdón, es reconocer más rápidamente que da positivo pues para esta patología y pues esto hace que pues cuando tengamos que hacer la intervención farmacológica y de tratamiento, pues tengamos más probabilidades de llegar a salvar una vida. La fundación que tiene este proyecto actualmente se llama FHI 360, pero aquí está el artículo para el que lo desee revisar. Actualmente también se están trabajando en diagnósticos rápidos para el tema de detección de cáncer, específicamente cáncer de colon, que es uno de los cáncer que genera más mortalidad y cáncer de estómago. Entonces, se trabajan sobre ciertos, llamémoslo así, dispositivos biológicos, en este caso, ¿no? En este cáncer, dispositivos biológicos que lo que generan es un, una manera de, de un indicador, ¿sí? Que lo que busca es ver a través de y generar diagnósticos rápidos para la toma de decisiones de tratamiento mucho más eficientes y rápidos, lo que aumenta la probabilidad de salvar vidas, ¿vale? Otro ejemplo que creo que todos lo hemos utilizado alguna vez es Duolingo, ¿vale? Esta plataforma genera planes de aprendizaje personalizados para estudiantes que buscan ampliar su conocimiento en temas de idioma, ¿sí? Entonces, lo que hace es que con una interacción continua y personalizada a través de nuestros celulares, a través de aplicativos, podamos mejorar o fortalecer nuestras habilidades en la lengua o el dominio de la lengua extranjera, ¿vale? Otro ejemplo, y que ya se está viendo acá en Colombia, de hecho, desde Tecnoparte hemos apoyado el desarrollo de proyectos relacionados con esta índole, es sistemas de riego inteligente o el uso de internet de las cosas, IoT, para controlar o manipular estas variables de producción agrícola. En este caso, en Chile, la Fundación Chile incorporó o implementó un sistema que busca medir la humedad del suelo y la evapotranspiración para luego ajustar automáticamente la cantidad de agua que se aplica en los cultivos. ¿Cómo lo hace? Pues teniendo acceso a internet, el dueño de este cultivo o el granjero a cargo del cultivo monitorea en tiempo real, puede ser de forma remota, es decir, no tiene por qué estar en la finca, sistemas de riego que lo que buscan es corregir la humedad dependiendo de lo que nos dicen o nos está marcando un sitio y cronológicamente activo el sensor, ¿vale? Entonces, esto permite ahorrar agua y aumentar los tiempos de productividad agrícola. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo desde la red Tecnoparte nosotros ejecutamos un PBT? Tiene varias etapas que van desde la identificación de un problema hasta la evaluación final del mismo. Entonces, la identificación de un problema, ya ahorita vamos a ver cómo eso se relaciona con vigilancia tecnológica y cómo esto tiene que ver con el método científico, que creo que aquí es claro según la diapositiva que está en exposición. El primer paso es identificar cuál es ese proceso tecnológico, cuál es ese producto, cuál es esa pregunta a la cual se desea dar una respuesta y si se tiene la infraestructura posible o cuáles son los lineamientos en términos de infraestructura y conocimiento claramente para abordar el mismo. Luego de eso, pues se hace una exploración. En la exploración, tal cual el equivalente al paso del método científico que consiste en generar esa investigación aplicada, se recopilan ideas, datos a través de diferentes fuentes de información como internet, libros, revistas, observación directa, reuniones, diálogos, conocimiento popular, ¿sí? Y se hace un análisis o un contexto también apoyado a través de la vigilancia tecnológica con el objetivo de establecer si ya existen productos existentes en el mercado y cuál sería el elemento diferenciador de esta nueva idea o de ese nuevo proceso o producto que se requiere apoyar o ejecutar, ¿vale? Posterior a ello se hace el diseño en la cual pues se buscan las mejores ideas que resuelven de forma óptima el problema y que se adaptan a los requerimientos identificados en la primera fase. Acto seguido sigue la planificación donde se numeran los órdenes o los pasos o las jerarquías que se tienen que seguir o cumplir, así como el tiempo y el calendario, un cronograma de actividades a través del cual pues se va ejecutando paso a paso cada uno de los objetivos trazados para el alcance del proyecto, luego se construye, ¿sí? Se da paso a la construcción de un prototipo que esto corresponde también a la fase experimental. Ya hemos reunido a este punto de construcción todos los resultados teóricos previos, ¿sí? Ya hemos hecho una planificación, ahora entramos a ejecutar, vamos a experimentar, vamos a encontrar unos resultados, vamos a hacer la generación de nuevo conocimiento o validación de conocimiento previamente adquirido y finalmente pues llegamos a una evaluación que lo que busca es validar si este producto existe, perdón, si este producto funciona a determinadas condiciones del mundo real, ¿vale? Entonces la evaluación es una fase de validación que lo que busca es ver si el prototipo diseñado o la solución diseñada tiene aplicabilidad en un entorno no controlado, ¿listo? Ahora, algo también muy importante a mencionar es lo siguiente. En el caso de Tecnoparque, todo lo que acabo de decir se acapara en cuatro etapas principales que van desde la presentación de una idea a una fase de inicio, una fase de planeación y termina con una fase de ejecución y una fase pues asociada a la fase de ejecución que es inherente, que es la fase de cierre donde se hacen el informe de resultados. Entonces, nótese cómo un proyecto que se ejecuta desde Tecnoparque está íntimamente ligado con el método científico y el marco lógico que debe tener un proyecto para su correcta ejecución. Entonces, el primer paso, los primeros dos pasos que son registro y postulación de la idea pues ocurren en un escenario virtual en el cual nuestros talentos que son usuarios que usan la red Tecnoparque registran una idea o, bueno, una necesidad y que ellos esperan que esta necesidad pueda ser abordada desde Tecnoparque. Luego viene una socialización de la idea ante un comité de ideas que viene siendo un pitch, ¿sí? Y en el pitch pues se generan ciertas lluvias de ideas donde se aterrizan estos necesidades que traen nuestros usuarios y pues se busca darle el mejor manejo posible de acuerdo a la infraestructura instalada que tenemos acá desde la red Tecnoparque. Luego viene, una vez es aprobada esta idea o es aterrizada esta idea, se genera la exploración, el diseño y la planificación, ¿vale? La exploración es ir a buscar envases de datos, ir a hacer el proceso de investigación aplicada y establecer ciertos resultados preliminares, plantear una hipótesis, ¿vale? La etapa de exploración y diseño pues abarcan quizá la investigación aplicada previa para el desarrollo de un proyecto de base tecnológica. Una vez se tienen claro todo este tipo de variables, pues se genera una planificación que es un cronograma o agenda a través del cual se van a ejecutar paso a paso. Recuerden que la investigación tiene que ser algo planeado, tiene que ser algo estructurado. Entonces se sigue un cronograma de actividades el cual pues lo que busca es generar ciertos tiempos límites para la entrega pues de los objetivos o el avance en la construcción de cada uno de los objetivos y pues termina con una fase de construcción final o de ejecución donde se miran los resultados, se evalúa el proceso, el prototipo, el producto y pues culmina con una evaluación que la evaluación viene siendo esa validación en condiciones no controladas a través pues de la cual una vez se valida o no, o sea, si da positiva la validación o no, se genera un informe de resultados y este informe de resultados lo que busca es que el usuario pueda repetir, como les digo, quizá la fase más importante es el informe, repetir todos los resultados que se hicieron en el laboratorio bajo las condiciones necesarias y obtener los mismos resultados, ¿vale? Entonces, más allá de eso, las etapas del desarrollo de un proyecto de base tecnológica desde la red Tecnoparque lo que busca es generar todo un marco lógico secuencial a través del cual se cumplan ciertos objetivos de acuerdo con el método científico, ¿vale? Ahora vamos a entrar a algo muy importante y es que en la fase, en la fase de exploración, en la fase de la investigación aplicada previa a generar una fase de ejecución o previa a establecer ensayos, normas o criterios para validar un resultado, tenemos que hacer un proceso muy importante que se llama vigilancia tecnológica. Si bien no existe una definición global, ¿sí? Es decir, no existe una definición universal de lo que es vigilancia tecnológica porque casi siempre está vinculada a diferentes contextos, ¿sí? La mayoría de doctores coinciden en que es un proceso que consiste en una recopilación, análisis y difusión de la información en términos de ciencia y tecnología con el fin de tomar una decisión. Esto puede ser a nivel empresarial o cualquier otro nivel dependiendo del contexto de la persona, inclusive para tomar decisiones de la vida diaria, ¿vale? Entonces, es una herramienta que se utiliza ampliamente en el mundo empresarial, ¿sí? Con el fin de evaluar o, bueno, o identificar diferentes tecnologías emergentes, ¿sí? Y oportunidades y amenazas, también como anticiparse a los cambios del sector. Expertos en el área de la vigilancia tecnológica dicen que la planificación estratégica actualmente se está quedando un poco atrás de las dinámicas económicas y sociales que enfrentamos en este mundo globalizado. Y dicen que en plena revolución digital el entorno actual varía constantemente y muy rápidamente. Entonces, hacer planificación estratégica que usualmente va a periodos superiores de 2, 3, 4, 5 años no tiene sentido hoy en día, ¿vale? Entonces, surge la vigilancia tecnológica como una herramienta, ¿sí? A través de la cual las organizaciones buscan mantenerse competitivos en un escenario empresarial dinámico y, pues, en constante movimiento o en constante cambio, ¿vale? Entonces, la vigilancia tecnológica tiene, bueno, ahorita explicamos básicamente cuáles son los pasos globales, pero la vigilancia tecnológica tiene muchos beneficios, entre ellos innovación más efectiva, entre ellos reducción de riesgos, identificación de oportunidades, optimización en la toma de decisiones, aumento de la competitividad, ¿vale? Así como el método científico tiene ciertos pasos, la vigilancia tecnológica también es un proceso organizado, jerárquico e intencional, ¿vale? Entonces, resumo en la imagen que ven en pantalla el proceso de vigilancia tecnológica en cinco etapas, ¿vale? La primera de ellas consiste en detectar, básicamente, es definir dónde, sobre qué temática o sobre qué eje específico del desarrollo de un producto, un proceso, yo quiero generar cierto conocimiento o saber en qué contexto estoy. Entonces, pongo un ejemplo, no sé, con una empresa de mermeladas. Entonces, en este punto yo estoy fabricando mermeladas de manera artesanal en casa y yo deseo escalar un poco más el proceso. Entonces, lo primero que yo voy a tener que hacer es detectar cómo lo quiero escalar, ¿vale? Defino mi capacidad productiva, ¿vale? Y de acuerdo a ello entonces empiezo a indagar. Bueno, luego viene una fase de indagación en diferentes fuentes de información que pueden ser no estructuradas, como el buscador normal de Google o puede ser especializada con buscadores o, perdón, bases de datos que tienen información validada e indexada a través de la cual nosotros podemos generar conocimiento y, pues, tener un contexto más global de nuestra idea. Entonces, sigamos con el tema de la mermelada. No sé, encontré un, digamos, por ejemplo, encontré que necesito o requiero una capacidad de procesamiento de 100 kilos de mermelada por hora y, pues, tengo que comprar un mezclador que me controle temperatura, básicamente, y pH en tanque de reacción. Entonces, yo lo que voy a decir a buscar cuánto me valen este tipo de mezcladores, cuáles son los que están en vanguardia tecnológica, cómo es su requerimiento energético, cómo es su mantenimiento, qué requiero para su instalación, qué nos dice la norma sanitaria respecto a los materiales del cual deben estar construidos. Y, bueno, a través de toda esta recuperación de información, genero este análisis y entrego, pues, un resultado. El resultado va a ser, pues, de acuerdo con la normativa y de acuerdo a lo consultado, encuentro que el tanque debe ser fabricado, nacer inoxidable, debe cumplir ciertas dimensiones y debe tener sensores de presión, temperatura y humedad, ¿sí? Y pH, por supuesto. Entonces, vamos a tener ya un criterio justo para tomar una decisión final. Entonces, una vez tenemos ese criterio y hemos indagado y hemos contextualizado, pues, lo que tenemos que hacer es difundirlo, ¿no? Llevarlo al, llamémoslo así, al comité tomador de decisiones. Entonces, en el caso de una empresa, lo llevamos a la junta, no sé, de presupuesto y les expresamos la necesidad, el contexto, ¿sí? Y qué es lo que queremos solucionar con ello, ¿vale? Entonces, lo difundimos. ¿Cómo se difunde? Pues, usualmente a través de comunicación, puede ser directa, indirecta, un correo electrónico y, pues, dependiendo del resultado de esta comunicación y qué tan buena sea, qué tan efectiva, qué tanto logremos convencer, pues, vamos a llegar a generar un impacto, sí, vamos a generar una mejora en el rendimiento, pues, de la producción de esta mermelada a nivel global, ¿sí? Dentro del proceso productivo de la compañía, entonces, vamos a tener unos mejores resultados que se van a traducir en nuevos servicios, nueva capacidad de procesamiento, quizá podamos diseñar unos nuevos productos, porque ahora tenemos un tanque que nos permite generar cierta gama o aumentar nuestro portafolio. Podemos solucionar problemas que antes teníamos, como, por ejemplo, llevar un control de temperatura con el horno de la casa. Bueno, entonces, así como tal, esto es una idea muy básica y muy global de lo que puede servir la vigilancia tecnológica. Ahora, un ejemplo de vigilancia tecnológica que nosotros hacemos es el modelo de análisis de negocio a través de la matriz DOFA, ¿no? Que debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Cuando hacemos este tipo de matrices, nosotros estamos haciendo también vigilancia tecnológica. Sí, probablemente esto no lo explican cuando estamos aprendiendo a construir estas matrices, no nos lo explican de esta manera, pero una matriz DOFA no es más que la consolidación de un proceso de vigilancia tecnológica a través del cual buscamos que una empresa o, bueno, una persona o X emprendimiento se ponga en contexto y sepa hacia qué líneas o sobre qué ejes invertir más recursos o más energía con el objetivo de mejorar un procedimiento o aumentar la rentabilidad o eficiencia de los procesos operativos dentro de la compañía. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, bueno, la vigilancia tecnológica tiene demasiadas variables, ¿vale? Entonces, así como podemos hacer la vigilancia sobre un equipo que busca aumentar la producción, en el caso de una mermelada, también podemos irnos por el lado de que no, quiero aumentar mi segmento de clientes. Entonces, tengo que hacer un análisis de mercado de potenciales clientes y, no sé, de pronto generar una mermelada con edulcorantes como la stevia o ajo en calorías que sea apta también para, no sé, personas que tengan problemas con el azúcar, ¿sí? Entonces, ese podría ser otro tipo de vigilancia tecnológica o otra variable más por analizar. ¿Listo? Entonces, viendo este contexto global de las múltiples variables y de la múltiple información que podemos encontrar, debemos definir una hoja de ruta, ¿listo? Y la hoja de ruta en el proceso de vigilancia tecnológica inicia con la definición de factores críticos de vigilancia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué camino quiero ir para mejorar mi proceso? ¿Sí? Pero antes de ello debo resolver una incógnita, que es cómo yo quiero resolver ese proceso y realmente si manipulo esa variable, ¿voy a obtener resultados considerables o no? ¿Vale? Entonces, ahí es cuando antes de realizar la vigilancia tecnológica también debo tener un, llamémoslo así, un preconcepto, ¿sí? Un marco teórico, ¿sí? Que me permita indagar acerca del estado global, ¿sí? O de la correlación entre diferentes variables para saber si realmente vale la pena iniciar esta vigilancia tecnológica sobre ese factor crítico o sobre otro. ¿Listo? Entonces, primer paso, definimos los objetivos o los factores críticos de vigilancia. Básicamente incluye en este punto establecer los aspectos tecnológicos o del mercado que se requieren optimizar, ¿sí? Aquí es donde entra también a jugar un papel importante el saber preguntar y utilizar conceptos claves o resumir información que nosotros tenemos previamente adquirida. Posterior a ello, bueno, ya lo mencioné, posterior a ello viene de inmediato la generación de conceptos y palabras clave, ¿vale? Y una vez tenemos estos conceptos y palabras claves, palabras nodales, vamos a generar la elección de fuentes de información. Allí es cuando tenemos que utilizar criterios, ¿sí? Técnicos o criterios profesionales especializados con el objetivo de saber dónde buscar esta información. Así como estamos globalmente interconectados, también corremos el alto riesgo de tener acceso a información no validada o a información no verdadera. Entonces, es muy importante saber en qué página, creo que dentro del ciclo de conferencias de este evento de divulgación tecnológica, van a utilizar ciertas herramientas. Entonces, aquí es importante saber qué fuentes de información voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, aquí en la anterior diapositiva puse algunos ejemplos para el caso de la investigación aplicada a una base de datos muy conocida y de muy fácil acceso a esos escopos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también Google Alerts, Google Academics, tenemos también Science Direct, tenemos, bueno, en el caso ya empresarial podemos ver BQO, ¿sí? Para la inteligencia competitiva, entre muchas otras. Hootsuite también es una herramienta que nos permite generar, digamos, un contexto empresarial de cara a evaluar si, digamos, no sé, en cierta región alejada de Cundinamarca es viable o no poner una empresa de lácteos considerando que en Cundinamarca empresas como Alpina o Alquería tienen unas plantas de producción y un mercado ya estipulado. Si vale o no la pena instaurar allí un mercado competitivo de acuerdo, pues, a las características o a las necesidades de la región, ¿vale? Entonces, ahí es, en este punto yo hago la lección de fuentes de información, hago la validación de estas fuentes de información y finalmente, pues, hago el tratamiento de las fuentes, ¿vale? Herramientas de vigilancia tecnológica. Hoy por hoy existen conglomerados o páginas que se encargan específicamente de generar vigilancia tecnológica sobre un tema. Entonces, tú a la página la alimentas con ciertos conceptos y palabras claves y ella automáticamente te genera un listado de opciones o de artículos o de revistas indexadas en las cuales vas a encontrar información relacionada, pues, con tus conceptos y palabras claves. Un ejemplo de ello, pues, Escofus, que es una muy utilizada o inclusive la base de datos de Encena, nos puede ayudar un montón en este proceso de búsqueda de la información confiable, ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos hablado sobre la importancia, pues, de la vigilancia tecnológica, de cómo se relaciona con el método científico, en qué es investigar, cómo se hace a través de la red Tecnoparque, que, pues, es una estrategia que nos ofrece el SENA para nosotros generar nuestros proyectos y que va dirigido a la comunidad colombiana en general mayor de 14 años, pero que tiene especial interés en apoyar y fomentar las habilidades de emprendimiento de los aprendices, ¿vale? Entonces, quiero dejar unos ejemplos de casos de éxito de vigilancia tecnológica, ¿sí? Que utilizaron esta herramienta para construir hoy en día los imperios industriales y tecnológicos que representa. Un ejemplo de ello, pues, es la empresa Tesla, ¿sí? Ella desde siempre ha utilizado la vigilancia tecnológica con el objetivo de anticiparse a la tendencia del mercado, ¿vale? Entonces, el desarrollo de baterías más eficientes, industria de vehículos eléctricos, automatización de procesos industriales. Entonces, se ha anticipado, ¿sí? Ha hecho un desarrollo, ¿sí? Y por eso es que hoy por hoy nosotros tenemos a Tesla como una de las empresas pioneras en términos de carros eléctricos, ¿vale? Se anticipó mucho a un mercado que hasta el momento empieza a cobrar importancia. Estamos hablando que Tesla por allá desde el año 2010, bueno, inclusive antes, ya estaba haciendo sus primeros pinitos o sus primeros avances en materia de construcción de vehículos eléctricos que hoy por hoy empresas como Renault, como Chevrolet, pues, ya están sacando al mercado, pero ellos se anticiparon y eso los hizo pioneros en su rubro, ¿vale? Entonces, hoy por hoy un vehículo Tesla tiene el valor que tiene debido a que hicieron un proceso de vigilancia tecnológica que los anticipó a retos del mercado futuro, ¿listo? Apple es otro ejemplo de vigilancia tecnológica. En términos de seguridad siempre estuvo a la vanguardia, de hecho, los sistemas operativos de Apple son uno de los sistemas más fiables y más seguros que hay hoy por hoy en el mercado. También el tema del reconocimiento facial y la biometría también es algo que, si bien hoy en día es común en los dispositivos tecnológicos, no era algo que fuese tan común por allá a mediados de, no sé, el 2010, 2007. Y finalmente, otro ejemplo de una startup tecnológica que hoy por hoy ha llegado y ha impactado al mercado colombiano es Amazon, ¿no? Entonces, mediante vigilancia tecnológica, Amazon ha ampliado su portafolio y ha llegado a ofrecer avances en logística, automatización de procesos, suministro. De hecho, ya hoy en día se habla de suministro robotizado al cliente, lo que mejora los tiempos de espera y, pues, la eficiencia en las transacciones, ¿vale? Entonces, hay varios desafíos que la vigilancia tecnológica tiene y quizás están relacionados con la cantidad de información a la que podemos llegar a acceder y lo difícil que puede ser acceder a determinada información en específico, ¿vale? Entonces, se requiere de bastante inversión, de conocimiento especializado, el acceso a estas bases de datos no siempre es gratuito, ¿sí? Entonces, es un trabajo que puede ser o que puede demandar mucho tiempo, pero que si se hace de la forma adecuada y de la manera correcta, nos puede llegar a generar un impacto positivo tanto a nivel personal, cuando queremos hacer un emprendimiento, como a nivel industrial, cuando queremos hacer la mejora en un proceso, un producto que actualmente, pues, se encuentra en la industria, ¿listo? Entonces, en conclusión, es una herramienta esencial, pues, que nos permite innovar, mantenernos actualizados, adelantarnos avances tecnológicos y, pues, si lo logramos aplicar de manera efectiva, no solo mejoramos la rentabilidad de nuestras operaciones o la eficiencia en los procesos, sino que también nos ayuda a mitigar riesgos en la toma de decisiones, ¿vale? Si conocemos nuestros contextos de manera detallada, vamos a saber en qué debemos invertir y en qué no. Entonces, mejora el riesgo en términos de inversión para la construcción de una empresa o para la toma de decisiones relacionada con, no sé, el ensamble de una nueva línea de producción. Entonces, es importante invertir tiempo, invertir recursos en este proceso, ya que nos permite, en términos globales, generar un impacto positivo para cualquier proceso de desarrollo, de investigación, de generación de conocimiento o de creación de un emprendimiento. Y, pues, a la final eso va a impactar positivamente en cada una de las dinámicas sociales y económicas que nosotros podamos llegar a tener o podamos estar involucrados. Y, bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de algo que se llama niveles de madurez tecnológica o TRL, que en inglés significa thickness, fitness, levels o niveles de madurez tecnológica, pues, que es una estrategia o es una metodología creada por la NASA a través de la cual, pues, se buscaba establecer ciertos niveles de prototipado, ciertos niveles de maduración de cierta idea o de cierto prototipo espacial que se iba a generar y, pues, que luego se amplió a todas las industrias y, pues, se generaron básicamente 10 niveles que abarcan desde el nivel de madurez cero al nivel de madurez nueve. ¿Listo? Entonces, empecemos con el nivel de madurez cero, que no lo pongo aquí porque usualmente no está relacionado en la escala, pero que es importante. Y es ese nivel de madurez cuando tenemos una idea, ¿vale? Cuando tenemos una idea, estamos en un nivel de madurez donde todavía no tenemos materializado nada. Básicamente, los niveles de madurez nos van diciendo qué tanto avanzado o qué tan tangible se va haciendo un proyecto, ¿sí? O un arquetipo, un prototipo, se va haciendo comercial, ¿sí? Nos dice en qué nivel de madurez está, si ya está apto para salir al mercado. Entonces, en el nivel cero nosotros tenemos una idea en nuestras cabezas, todavía no en nuestras mentes, perdón. Todavía no hemos avanzado en ningún tipo de investigación, simplemente creemos que puede ser innovadora, pero no tenemos investigación o recopilación de información que contraste si realmente lo que creemos es cierto. Entonces, luego de que tenemos esa idea, pasamos a un TRL 1, ¿vale? Que en este TRL desarrollamos una investigación básica y de laboratorio donde hacemos este proceso de investigación aplicada, miramos qué nos dicen las fuentes de información, contextualizamos el problema, hacemos un proceso de vigilancia tecnológica y pues establecemos un contexto global argumentado de la información que existe actualmente para el desarrollo del proyecto. Luego, pasa a un nivel de madurez 2, que es donde se realiza una formulación inicial de aplicación tecnológica. Voy a poner un ejemplo y, no sé, quiero irme por el lado de las vacunas. Un TRL 0, por ejemplo, el COVID en su momento, que fue tan incipiente en el mundo. Un TRL 0 en el momento era diagnosticar el COVID de manera rápida, ¿no? Entonces, digamos que vamos a crear un método de diagnóstico de COVID rápido donde a través de nuestra saliva pudiésemos llegar a generar la detección como positivo o negativo del COVID. Entonces, inicialmente, pues esa idea está en la mente de los investigadores, de los desarrolladores de este proyecto. Como acto seguido en TRL 1, ellos van a investigar, van a mirar qué laboratorios están haciendo actualmente lo mismo, cuáles son los principios biológicos o bioquímicos que tienen que satisfacerse para buscar, digamos, ese indicador rápido de la existencia del virus en nuestro organismo. Y bueno, en el TRL 2 van a generar una hipótesis, un planteamiento inicial de esa aplicación tecnológica. Entonces, los investigadores empiezan a pensar como, bueno, cómo va a ser la presentación, va a tener una forma de desachet o va a tener una forma de testeo rápido como las pruebas de embarazo o va a ser electrónicamente, cómo va a ser, cómo se va a testear esa prueba. Entonces, se hacen como esas formulaciones iniciales y se da una lista de opciones de cómo va a ser ese producto final, ¿vale? Posterior a ello, en el TRL 3 o en la fase de maduración de nivel 3, se realiza una prueba de concepto y validación de la formulación en laboratorio. Entonces, digamos, lo vamos a hacer en presentación de prueba de embarazo, que con una gota de saliva me marque si es positivo o negativo la presencia del SARS-CoV-2 dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, lo que se hace es en laboratorio, utilizando ciertos equipos, se mira si se puede generar esa enzima de origen proteico muy seguramente o de origen de ácidos nucleicos que provoque, digamos, esa variación o ese indicativo para que yo pueda llegar a la conclusión de si estoy contagiado o no estoy contagiado. Entonces, estos primeros cuatro pasos, que en realidad son tres de acuerdo a la escala, que abarcan nivel 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Hace parte de este compendio, pues, del método científico que incluye la investigación académica, la construcción del marco teórico y la vigilancia tecnológica, ¿vale? Entonces, estos primeros cuatro etapas hacen parte de algo muy importante, que es la principal etapa para la construcción inicial de un proyecto, ¿vale? Posterior a ello, vienen los niveles de madurez 4, 5 y 6, ¿vale? En el nivel de madurez 4, nosotros lo que buscamos es construir un prototipo a escala de laboratorio y validar su funcionamiento a condiciones altamente controladas. Entonces, un ejemplo puede ser, ya que en el laboratorio, en el TRL 3, nos dimos cuenta que podíamos crear un vivo indicador, ¿sí? O un indicador sintético que nos decía si estábamos contagiados o no, ahora tengo que empezar a mirar cómo hago que este vivo indicador sea de fácil acceso, digamos que tenga una forma agradable para el consumidor, que él lo pueda utilizar fácilmente, que no tenga que utilizar micropipetas o algún reactivo en especial o una cabina de flujo laminar o una incubadora, sino que sea rápidamente el proceso. Y entonces empiezo a generar prototipos a escala laboratorio con condiciones controladas y voy variando una a una, buscándolo llevar a un entorno real, ¿vale? Entonces, una vez yo hago esas consideraciones en laboratorio, en mi nivel de madurez o escala de madurez grado 4, voy a una escala de madurez grado 5, donde es aquel lugar o aquel nivel en el que yo hago un prototipo demostrativo que no es comercializable. Un ejemplo, puede ser que en el laboratorio yo utilice, no sé, una regla o un recipiente tipo un cassette, pues similar al de prueba de embarazo, pero pues no sé, mucho más grande, quizá del tamaño de una mano, para yo hacer las pruebas biológicas allí. Y con ese prototipo demostrativo logro mostrar si estoy contagiado o no. Sin embargo, este prototipo en escala de madurez 5 todavía no es comercial. Es decir, muy seguramente alguien no va a comprar un detector del tamaño de una mano y muy seguramente la industria no va a permitir que eso salga al mercado porque va a generar problemas más grandes de contaminación, porque va a aumentar la cantidad de residuos. Entonces, simplemente se genera ese prototipo que va a ser, que va a demostrar el funcionamiento de la prueba, pero que todavía no está listo para ser comercializado, ¿vale? Una vez el prototipo es avalado, es aprobado y se somete a diferentes pruebas de laboratorio y en entorno no controlado, pues se genera un prototipo industrial. Cuando ya llegamos a ese prototipo industrial, llegamos a un nivel de madurez 6, ¿listo? Ese nivel de madurez 6 se caracteriza porque ya pasamos de un prototipo que es del tamaño de la mano a un cassette pequeño como el de una prueba de embarazo, ¿sí? Inclusive puede ser que por impacto en el consumidor y por algunos ensayos de pruebas en consumidores, se dijo que es mejor que en vez de ser, no sé, como las pruebas caseras, sino que tengan, en vez de ser como una prueba casera de embarazo, mejor que emita un resultado electrónico en un tablero donde marque sí o no, ¿listo? Entonces, si está contagiado o no está contagiado. Entonces, ese prototipo industrial sería ese primer acercamiento como a la fase de industria, a la fase comercial, ¿sí? Pero si bien todavía no está totalmente terminado, puede que en este punto el prototipo ya tiene, como lo dije, un panel electrónico donde nos va a decir en dos criterios, sí o no, si estoy contaminado o no del patógeno. Y todavía, pues no sé, hay que agregarle, no sé, un color llamativo, una forma llamativa para el consumidor que sea de fácil portabilidad y demás. Entonces, si bien es un prototipo industrial, todavía no está listo para salir al mercado, ¿listo? Entonces, estas tres etapas, nivel 4, 5 y 6, se pueden agrupar en algo que se llama desarrollo tecnológico y prototipado. Aquí llegamos a las primeras fases de elaboración de un producto finalmente comercial, ¿listo? Y luego llegamos a las tres últimas etapas. Estas tres últimas etapas ya es nivel de industria, validación y producción, ¿vale? Aquí en el nivel de madurez 7 se define un prototipo o un producto precomercial. Aquí ya se empiezan a mirar todos los permisos normativos que nos dice la FDA, la FDA, el INVIMA, el Ministerio de Salud, en el caso de productos agrícolas, el ICA, bueno, entre otras instituciones encargadas del marco normativo, ¿sí? Y se hacen, digamos, los arreglos o las correcciones pertinentes con el objetivo de poder tener estos permisos para comercialización, ¿vale? Y una vez se obtiene la autorización para la distribución, se procede a llevar estos prototipos de este producto precomercial a un sistema ya totalmente comercial. Aquí cobra importancia la alianza con empresas estratégicas del sector donde estemos nosotros ejecutando o creando este nuevo producto. Por ejemplo, no sé, es bueno tener el contexto de cuáles empresas están trabajando en lo mismo con el objetivo de aliarse con ellas y darle más potencial y hacer más reproducible nuestro producto. Entonces, un ejemplo sería, en el caso de esta vacuna que menciono como ejemplo, es que, bueno, ya teníamos el PAN y ya teníamos el cassette. Ahora, a través del INVIMA, nos dimos cuenta que debería tener ciertas dimensiones, ciertas condiciones de embalaje o almacenamiento. Y, pues, ahora quiero vender. Entonces, yo voy y busco una empresa como Tecnoquímicas, ¿sí? Y le digo a Tecnoquímicas, usualmente los consumidores cómo perciben las pruebas rápidas de embarazo y van a decir, no, les gusta que sea altamente portable, que permita recolectar la muestra de análisis de manera sencilla y rápida. Entonces, se hacen las consideraciones pertinentes. Y una vez ya tenemos listo toda esta referencia estratégica, en todas estas oportunidades de mejora, pues, ya hemos llegado al nivel de madurez grado 8, ¿sí? Y, pues, finalmente, ya cuando estamos en un nivel de madurez 9, que se dice que el producto ya está listo para comercializarse y ya se encuentra listo para llegar al consumidor, hemos alcanzado, pues, todos los niveles de madurez tecnológica que debe tener un producto para poder llegar al mercado, ¿vale? Entonces, nótese cómo se hacen procesos de vigilancia tecnológica, de investigación aplicada, de método científico para poder llegar a un producto final. Hoy en día, cuando ustedes estén consumiendo, no sé, un chococono, un barrilete, piensen en que para llegar ahí, para llegar a ese alimento, o se están tomando, no sé, una cetaminofén, para llegar a ese punto se tuvieron que cumplir 10 etapas principales, 10 niveles de maduración a través de las cuales un producto empieza como a formarse, empieza a proyectarse para ser ampliamente acaparable, pues, por el sector comercial o por el consumidor, ¿vale? Después de miles de validaciones y, bueno, pues, en términos globales, así se desarrolla un producto en la industria y estos son los pasos y las etapas que se deben cumplir con el objetivo, pues, de sacar nuevos emprendimientos, nuevos procesos, nuevos productos, nuevos negocios, y, bueno, pues, el doctor se silenció su micrófono, no sé. Ahí no lo escuchamos todavía. No es el volumen, sino que lo silenció. Lo silenció, sí. Disculpame, perdón. Ah, ya. Les preguntaba... Vale, disculpame, ¿qué me dijiste? Que me quedé sin audiencia. No alcanzamos a escucharlo hasta que presentó su última diapositiva, la que estaba el código QR. No sabemos qué dijo después, entonces, lo escuchamos atentamente. Ah, ok, vale. Lo que dije después de presentar la última diapositiva es que agradezco mucho el espacio otorgado y que, pues, quisiera aprovechar este espacio que nos queda para resolver alguna pregunta, duda, aclaración respecto a lo que se conversó. Y, pues, el objetivo es, no sé, poder llegar a formular, o, bueno, poder llegar a dar bases si alguien tiene algún proyecto por formular o demás y que quiera llevar de la mano con la red Tecnoparque o, bueno, en general cualquier proyecto que quieran presentar. El formulario está cerrado, el cuestionario. Ah, ok, en esa diapositiva, como les digo, está diseñada en un ciclo de charlas que se están dando a los aprendices, entonces va a estar cerrado para ustedes debido a que, pues, esta charla está aparte de ese ciclo de charlas, entonces no se preocupen por el formulario. Es un formulario más aquí de calidad para la red Tecnoparque, pues, específicamente el Tecnoparque no nos ocorre. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sabemos si algún participante tiene alguna inquietud. Pueden habilitar su micrófono. Pueden igual por el chat compartirnos sus preguntas. Estaba muy pendiente si nos hacían alguna pregunta por el chat. No veo ninguna. Sin embargo, yo sí tengo una duda. ¿Cuál sería como la diferencia? Porque tenemos el proyecto de investigación, la vigilancia tecnológica, y últimamente también se habla mucho del tema de innovación. Entonces, ¿la vigilancia tecnológica encierra todo este proceso o podemos diferenciarlo en alguna parte? Veo por aquí una mano alzada. Gracias, Manuel Fernando. Gracias, Manuel Fernando. Una pregunta. En este curso, en alguna parte, vamos a hablar un poco de la norma técnica, que es la 1660-06 para la normalización de las actividades de vigilancia tecnológica que ya existen en una norma que es la familia de la 1660-00, que es una norma española que es la UNE, y ya ha tenido tres modificaciones. La primera modificación fue en el 2006, la segunda modificación fue en el 2011, y ahora está vigente la versión 2018, donde ya no se habla de vigilancia tecnológica, sino que se habla de vigilancia e inteligencia competitiva. Vale, no comprendí la pregunta. ¿Estás haciendo un comentario adicional o es una pregunta? Sí. No, es una pregunta. Que si de pronto en alguna parte del curso vamos a hablar un poco, vamos a hacer alguna revisión de la norma que existe para las actividades de vigilancia tecnológica, que es la 1660-06. Ok, no sé si en todo el ciclo de charlas esté con su lado. Vale, yo creería que en la próxima sesión, que vamos a hablar sobre las herramientas y las fuentes de información para la práctica en la vigilancia tecnológica. Entonces, el próximo jueves, con otro invitado o otro experto que tenemos, nos hablaría un poco sobre el tema. Ya igual les mencioné cómo está denominada la sesión, y allí vamos a conocer cómo estas herramientas. Digamos, todas tienen algo, pues digamos, efectivamente de relación. También cuando hablemos de los recursos especializados, allí también pues se hará mención de la norma. Entonces, no sé si hoy el doctor Manuel tenga algún comentario que nos cuente sobre esta norma, como una información introductoria, no sé, algo muy corto, para tener como una idea, de pronto los que no la conocemos. Ok, vale, pues a través de esta normativa lo que se busca es sistematizar y pues darle trazabilidad a todos los procesos de vigilancia tecnológica que ocurren. Como les mencionaba, durante la proyección de las diapositivas y la charla, les comentaba que debe seguir un protocolo o un procedimiento organizado. Y como sigue un procedimiento organizado, se debe garantizar cierta trazabilidad o cierto proceso sistemático a través del cual se llegue a un resultado. Entonces, todas estas normativas, al igual que cualquier otra, como las normas técnicas para los ensayos físicos y químicos, pues se deben fundamentar en un proceso riguroso y estar sometido a vigilancia en instituciones externas con el objetivo de poder validar la información. Entonces, más bien es como un proceso de validación. Estas normas usan como una estrategia para validar que se esté haciendo de manera correcta la vigilancia tecnológica sobre determinados temas o proyectos de interés. Vale, muchas gracias. Por aquí nos pregunta Humberto, bueno, me dice, dice, me quedó entendido que la vigilancia tecnológica es el seguimiento al proceso de investigación para alcanzar el fin deseado, ¿es así? Me quedó entendido, pero el hecho que nos dejas ese momento al proceso de investigación. Es más bien el seguimiento, sí, a un contexto de un proceso de investigación. Básicamente tú formulas una pregunta y pues defines sobre qué línea te vas a mover o sobre qué eje temático de esa pregunta vas a responder, o buscas encontrar una respuesta correcta. Entonces, a través de la vigilancia tecnológica le das ese contexto global con el objetivo de llegar a tu respuesta. Pues sí, se puede ver de esa manera, ese seguimiento a un proceso de investigación. Recuerden que un proceso de investigación inicia desde el momento en que nosotros formulamos la pregunta a la cual queremos encontrar la respuesta. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera intervenir. ¿Cómo se puede aplicar la vigilancia tecnológica en la pertinencia curricular de las formaciones que imparte el SENA? Ok, pues actualmente yo acompaño en la vigencia 2024 en Tecnoparque Nuevo Socorro. No conozco muy a fondo cómo es el tema de la evaluación de pertinencia y habilidad de la malla curricular. Entonces, no tengo como una respuesta precisa, pero creería que en materia de fortalecer las actividades de los aprendices dentro de sus habilidades investigativas, es necesario establecer este tipo de talleres a través de los cuales se busca que ellos generen unas ideas en los espacios de formación y que estas ideas sean apoyadas a través de proyectos. Y pues sería muy bueno que estos proyectos llegaran a la red Tecnoparque para poder apalancarlos y darles el soporte necesario. No sé si sobre esa línea es la pregunta. Por el momento no veo más preguntas. ¿Alguna otra inquietud? Doctor Manuel, podríamos tener su presentación, su PowerPoint, para compartirlo, de pronto a través de Nubia, para poderlo compartir luego con los participantes. Muchas gracias. Dale, dale, claro que sí, perfecto. Bueno, pues no veo más preguntas. Realmente una sesión muy interesante, una introducción pues muy importante, porque realmente, como lo planteé hace un momento, para mí es un poco confuso el tema, ¿no? O sea, la vigilancia incluye todo, es un proceso investigativo, es un estudio de mercado, también busca cómo innovar, entonces como que es un tema muy amplio que encierra todo el proceso investigativo, pues es como la impresión que me llevo, hay que revisar un poco más el tema, analizarlo un poco más, de pronto saber si esto va más relacionado con la empresa, buscar la competitividad, esa innovación, o también la podemos implementar en servicios, en productos, esta vigilancia tecnológica, digamos en todas las ramas o todas las áreas que podría tener una institución. Bueno, Sí, efectivamente la vigilancia tecnológica aplica en un montón de contextos, como lo mencionaba, quizá el contexto más aplicado o que más relevante se le da es el contexto empresarial, pues es una herramienta que nos permite mitigar el riesgo en la toma de decisiones, sin embargo, pues de hecho, para proyectos académicos, tomando la pregunta que hacía, bueno, la personita que comentó en relación con la pertinencia curricular de los programas del SENA. De hecho, siempre que nosotros promovemos la formación de un programa académico, lo hablo más desde la experticia universitaria que tengo, cuando se promueve la creación de un programa académico, es necesario, es una vigilancia tecnológica en el sector, con el objetivo de ver si hay la demanda suficiente para que el programa pueda llegar a existir, si hay el interés por parte de la comunidad. Entonces, usualmente, lo que se hace es evaluar cuál es la actividad económica de la región donde yo voy a crear este programa de formación. Probablemente esta es la razón por la cual en Colombia no tenemos programas académicos relacionados con la industria aeroespacial. Creo que hay unos, pero son unos pocos, y es debido precisamente a que Colombia no es un país que tiene una fortaleza amplia en la producción de este tipo de tecnología. Aquí casi todos los programas que tenemos están ofertados para el área de alimentos, para el área de procesos industriales de baja escala, pero no estamos como muy potencializados en el área de creación de tecnología de punta. Somos más bien un país que exporta bienes y servicios primarios. Entonces, hay que aterrizar este tipo de conocimientos a través de la vigilancia tecnológica y quizá para llegar a esta conclusión que todos conocemos hoy por hoy, se tuvo que hacer una vigilancia tecnológica, se llegaron a algunos acuerdos a nivel internacional para que Colombia pues pueda ser un país exportador de bienes y recursos. Bueno, muchísimas gracias. Ya, digamos, creo que nos queda un poco más clara la información. De hecho, pues ha sido muy clara su presentación. no veo más preguntas para las personas que han preguntado la asistencia, ya la tienen en el chat. Por favor, registrarse. Es importante, recuerden que con el 90% de participación se pueden certificar en este DT. Entonces, bueno, hoy terminamos súper temprano. Nada, ponernos, pues a investigar, a analizar un poco más los temas de vigilancia tecnológica. Continuamos el próximo jueves 12 a las 10 de la mañana con herramientas y fuentes de información para las prácticas de la vigilancia tecnológica. Recuerden que ya todos tienen la agenda en su correo electrónico y el link de conexión va a ser el mismo para toda la sesión. Posteriormente, les vamos a estar informando en qué link de YouTube van a encontrar estas grabaciones para que las puedan consultar posteriormente y sea un poco más efectiva esa consulta. Entonces, doctor Manuel, no nos queda más que agradecerle. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, por todas las enseñanzas que nos dejó hoy. También nos quedan muchísimos temas para seguir indagando, investigando y vayamos leyendo sobre la norma, ¿no? UNE 166000 que nos indica por aquí un compañero de la sesión que esto también es importante que vayamos indagando porque también nos va introduciendo al tema de la vigilancia tecnológica. Entonces, doctor Manuel, no sé si quieras decirnos algo más. Sí, como lo mencionaba, UNE 166006 del 2018, sé que tiene actualizaciones como lo mencionaba el compañero y pues el término general es agradecer por el espacio, un espacio muy enriquecedor, es chévere que existan este tipo de eventos de divulgación tecnológica y pues estaría al pendiente para hacer el envío de las diapositivas que se presentaron y pues allí van a poder encontrar mi correo electrónico de contacto, entonces cualquier duda o inquietud en lo cual pueda apoyarles con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos también por su participación y bueno, nos vemos el jueves 10 de la mañana. Un feliz día para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.